hey hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv buenos señores ha salido la encuesta gallop colocando a luis abinader en primer lugar para ganar las elecciones del 2024 leonel fernández en segundo y abel martínez en tercero todos los detalles a continuación buenos señores de acuerdo a la encuesta gallop dominicana en conjunto con el grupo rcc media el 46.9 por ciento le gustaría que luis abinader gane las elecciones presidenciales en el 2024 esto frente a los candidatos leonel fernández del partido fuerza del pueblo que obtendría el 26.7 por ciento y abel martínez del partido de la liberación dominicana pld un 17.3 por ciento según esta firma encuestadora que por cierto es la más confiable del país dice que luis abinader del partido revolucionario moderno ganaría las elecciones presidenciales del 2024 en primera vuelta con un 56.0 por ciento en ese sentido el 56 por ciento de los entrevistados cree que luis abinader será el candidato que sacará más de la mitad de los votos en mayo del 2024 o sea más del 50 por ciento del total y que por tanto ganará las elecciones en la primera vuelta esto frente a los candidatos leonel fernández por la fuerza del pueblo que obtendría el 25.6 por ciento y abel martínez por el partido de la liberación dominicana con un 13.1 por ciento hay que decir que esta firma encuestadora la galop dominicana es una de la más confiable en el país y la que más ha acertado con el paso de los años fue la que predijo con sus datos que luis abinader ganaría las elecciones del 2020 en primera vuelta y así fue también ha acertado en gobiernos anteriores así que eso la convierte en la más confiable del país aquí tenemos la primera pregunta que dice si hoy fueran las elecciones municipales atención país por los candidatos de cuál partido votaría usted esto es una medición municipal si usted no puede dar un detalle de la muestra de de esta municipalidad si a cuáles municipios tocó no bueno no es decir hay municipios una muestra aleatoria hay municipios que no salen hay municipios que no salen es aleatoria pero los grandes municipios todos están aquí ok cuál es la respuesta a por quién votaría usted lo municipal por cuál partido usted votaría en lo municipal ok fíjate yo tengo aquí dos datos que le voy a que le pongan atención ustedes por favor ahí está la barra en pantalla está me estoy riendo porque ahora vi la imagen y yo no sabía que estaba tan calvo como me había bajado la cabeza aquí aquí está la respuesta tiene dos niveles sí uno es todos los informantes los 1200 y otros son los que nosotros llamamos los probables votantes la persona que dijo que probablemente votará en las próximas elecciones o sea que ahí se se mide tengo dos barras aquí una barra el que va a votar que va a participar y se mide también el otro que respondió aunque no esté seguro exacto ok adelante entonces aquí tengo por ejemplo en la la por el prm aliados digamos que los llamados la base total de todos los informantes los 1200 votarían un 44.9 por ciento por el prm 44.9 por ciento por el prm lo municipal lo ok y los famosos likely voters o sea los que van probablemente van a votar esto dicen en 50.1 por ciento 50.1 por ciento dice que votarían por él por el prm esos son los que están dicen que seguro van a votar así es ok ok o probable o probable o probable entonces luego por el pld en los la base total dice que un eh 14 por ciento déjame que tengo un 15 por ciento y 15 por ciento 15.5 votaría por el pld y 15.5 por ciento así es y los famosos likely voters o sea los que van probablemente a votar un 14.9 votaría por el pld eh y por la fuerza del pueblo habría respectivamente 19 por ciento 19.2 por ciento de los que eh son la en los mil doscientos informantes y 19.7 lo que son los votantes probables entonces nos vamos con la presidencia así ok si hoy fuera las elecciones presidenciales del 2024 por los candidatos de cuál partido votaría usted entonces aquí está eh por el vamos a ver primero lo que se llama la base total de los mil doscientos informantes está por el prm hay 49.1 por el pld hay 15.5 y por el la fuerza del pueblo hay 22.2 eso es la base de los mil doscientos informantes ahora cuando vamos al ochocientos y tantos que son ochocientos veinte que dijeron que se probablemente votaría si los números cambian un poquitito por el prm votaría 54.3 por el pld un 14.7 y por la fuerza del pueblo 23 por ciento eso son hay otros números ahí de que llama el prd prc alianza país pero están en un número muy pequeñito y ninguno punto cuatro no sabe punto ocho que por ciento ocho no sabe o no responde eh bueno para ver los indecisos y lo que no no han decidido lo que no responde te puedo dar aquí una una un dato ¿verdad? cero punto uno cero punto uno votaría en blanco eh cero punto uno dice prd a ver por ninguno seis punto cuatro seis punto cuatro sí y no sabe once por ciento más o menos ¿verdad? entonces recapitulando sí recapitulando entonces vamos a a a darlo en redondo eso sí se va a publicar ¿verdad? sí se va a publicar se lo puede mirar inmediatamente en 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 RCC Media ¿verdad? news inmediatamente ok aquí está me quiero saltar las congresuales ¿qué te parece? vamos a la a las congresuales no la va a saltar a las presidenciales a las presidenciales vamos a la va a saltarla concluir ya ok para las presidenciales ahora sí ok si hoy fueran las elecciones presidenciales de dos mil veinticuatro y las opciones fueran aquí están Luis Abinadel por el PRM Abel Martínez por el PLD Lionel Fernández por la Fuerza del Pueblo entonces los datos están primero en base a los mil doscientos por los informantes por Abinadel votaría un cuarenta y ocho punto tres por Abel Martínez un dieciocho punto dos y por Lionel Fernández un veinticinco punto nueve esos son en base a los mil doscientos si consideramos solamente a los ochocientos veinte informantes que dieron que probablemente votarán entonces hay una pequeña diferencia dice aquí que por el PRM y Luis Abinadel votaría un cincuenta y tres punto tres por ciento por Abel Martínez un dieciséis punto uno y por Lionel Fernández un veinticinco punto uno y por